Todos estos trabajos, yo espero que, bueno, es una necesidad. Y se lo digo porque yo tengo 60 años tomando esta carretera día tras día, semana tras semana, de aquí a Santo Domingo, y cuando camino a Santo Domingo y me voy al Este es diferente. Y en el Este tengo entendido que se ha invertido mucho más dinero que quizás lo que se puede invertir aquí. Así que, en ese sentido, yo felicito a las autoridades de esta inversión necesaria, repito, muy necesaria.